El próximo lunes 10 de diciembre, estudiantes que mantienen el paro en la Escuela Nacional Preparatoria dos Erasmo castellanos marcharán a mediodía a día hacia rectoría de la UNAM para exigir la renuncia de la directora, Isabel Jiménez Tellez, y su mesa directiva. Los activistas de la comunidad estudiantil organizada acusan a Jiménez Tellez de incumplimiento a su pliego petitorio. Los padres de familia siguen preocupados porque dicho plantel continúa sin actividades académicas desde el 26 de noviembre y los alumnos de iniciación universitaria, modalidad secundaria, tienen hasta el día 15 de diciembre para corregir calificaciones y obtener su pase reglamentario al bachillerato. Por su parte, Arturo Ruiz, de la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria de la UNAM, señaló a El Sol de México que los paristas se han negado a la propuesta de las autoridades denunciar ante abogados universitarios abusos por parte de las autoridades del plantel, para iniciar por los cauces legales la resolución del conflicto, porque no se puede, así no más destituir a funcionarios, ellos tienen derecho a defenderse como trabajadores que son, mediante un comunicado, profesores de la preparatoria 2 reprobaron, los actos de violencia contra maestros y funcionarios por parte de los paristas. Señalan que aunque autoridades del plantel, rectoría, dirección general de la Escuela Nacional Preparatoria y el Consejo Interno de Prepa 2 han mantenido diálogo con la comunidad estudiantil organizada, comprometiéndose a dar respuesta al pliego petitorio, ellos se han negado a entregar las instalaciones. Los profesores también dicen que se les ha negado a participar en la resolución del conflicto y que ya quieren regresar a clases. Los docentes desaprueban las acciones, ilegítimas para intentar remover a las autoridades del plantel, en el principio de que la vida de la comunidad debe guiarse por los principios de igualdad, legalidad y apego a derecho, los paristas el pasado miércoles se comprometieron a entregar las instalaciones de la preparatoria 2 solos y la directora presentaba formalmente su denuncia. Valle de México sigue la búsqueda de estudiante del CCH Aucalpan CDEX Prepa 2 se va a paro activo a partir de mañana CDMX reinician clases en Prepa 2 sin profesores ni autoridades. ¡Suscríbete al canal!